Música Karina, a que tu no sabes lo que dice un cable a otro cable vaya Un cable a otro cable No se, no se, no se Son mojitos cables Carina, a que tu no sabes que cosa es un foco Un foco, niña, mija, yo si se lo que es eso Mira, un foco es lo que tienen los carros, ¿verdad? Que alumbra, que alumbra Eso es un foco, niña, si No, 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 carina, mira, mira, fíjate, fíjate, fíjate Un foco, foco Mija, ya yo se lo que es un foco, mija El foco es lo que esta en las calles Que ilumina, y para que la gente no te pierde ¿Ves? No, cariño, mira, mira El foco es el novio De la foca Música 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 Música